Buenas noches, señoras y señores. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sulímen, Sulímen! ¡Lo que puedas! ¡Gracias! 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 No te pierdas tu pelo de la Prostitución y las calles muy letras cuerillsédricos que progresen a mi here bought por todacomisión como traen las escuelas Los mocosos se crepan y se van a ser sol En los trenes de piedra Los mocosos se crepan y se van a ser sol En los trenes de piedra En la guerra del río, la droga del río En los hijos negados Policía, perdida, se van a ser sol En los trenes de piedra Los mocosos se crepan y se van a ser sol En los trenes de piedra Los mocosos se crepan y se van a ser sol En los trenes de piedra Nanano, no me deje solidar esta canción Nanano, no me deje solidar Nanano, no me deje solidar esta canción Nanano, no me deje solidar La, la, la... La, la, la... La, la, la... 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 Como hoy me dijeron, mirar a mis zapatos no sirven para nada, también contra mi adoro que no quiero. Hoy no soy nuevo. Como hoy me dijeron, mirar a mi revenda, quiero una camisa para que me la pusiera y no quiero. Hoy me dijeron, mirar a mi revenda, quiero una camisa para que me la pusiera y no quiero una camisa para que me la pusiera y no quiero. Hoy me dijeron, me dijeron, mirar a mi revenda, quiero una camisa para que me la pusiera y no quiero una camisa para que me la pusiera y no quiero. ¡Gracias! 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 A veces yo quiero moverte A veces yo quiero romperte A veces yo me vuelvo loco A veces, va, ese no te toco A veces, estoy jugando el piso A veces, solo me deslizo A veces, a veces se cierra Entonces, eso es mi problema Esas son las cosas del destino Esas son las cosas de la suerte Por eso, Elena, te vas a ver cuando te cueste A veces, yo quiero tu muerte A veces, yo quiero cogerte A veces, ella es la locura A veces, yo no ella me cura Esas son las cosas del destino Esas son las cosas de la suerte Por eso, Elena, te vas a ver cuando te cueste A veces, a veces A veces, yo no ella me cura Señoras y señores, mi guitarra A veces, yo quiero que te cueste Mucho gusto de que hayan venido Estamos muy contentos de estar también esta noche A veces, yo quiero que te cueste A veces, yo quiero que te cueste Cuando decís, yo quiero que te cueste Cuando decís, te amo Cuando le, cuando le, cuando le, cuando le Y quiero, pues, pues, eso es lo que quiero hacer Cuando decís, te amo A veces Muchas gracias Este tema va para... ¿Listo? Sporting para Florencio Valera Música 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 Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Llenuta el sol, que limpia sobra y sube en nuestras cabezas. Que se maten un brazo, se le va a bolsar, se levanten de atrás Hacen su meto, que es el centro barrio, el que no se acuche sin su voz de rosario Saldraga un beletero, peleando su dinero, pongamos policía Que maten un brazo, que se maten un brazo, que se maten un brazo Y ya lo sé el olvido Y ya lo sé el olvido ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!